Cien decía, todas las mamás, las del corazón, las de sangre, las que hay un montón de historias relacionadas a las familias, a la maternidad, al poder, al no poder muchas veces, Fino también, de quedar en el intento y también de hacer todo para hacerlo, de tener ese anhelo y poder llevarlo adelante. Y esa nota parece que tiene que ver con esto y vamos justamente a saludarla a nuestra entrevistada, Anabela Mancini, que está en línea. Anabela, bienvenida, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo estás, Anabela? Acá te saludamos desde Aire de Santa Fe, Andrés y José. Bueno, muy contenta de estar con ustedes. ¿Cómo están, Andrés y José? Y toda la gente que nos está viendo, escuchando. Un saludo enorme para todos. Ahí lo vemos, que se asoma. ¿Cómo se llama tu hijo? Lisandro. Hola, Lisandro. ¿Cómo estás? Hola, te dicen. Ahora se esconde. ¿Cuántos años tiene Lisandro? Tres. Tres añitos. Hola, hola. Ahí aparece en escena. Bueno, queríamos contar alguna historia que tenga que ver con la maternidad. Decíamos, hay infinitas, hay muchísimas por todos lados. Todas son distintas, todas tienen su particularidad y su atractivo. Pero en tu caso, Anabela, tiene que ver con, de alguna manera, romper barreras, romper, superar obstáculos. Contanos, ¿por qué tiene que ver la historia de tuya, Anita, y la de tu hijo con eso? Bueno, en principio porque tengo una lesión modular producto de un accidente automovilístico que tuvo a los 22, hoy tengo 39. Y bueno, la verdad es que se gestó en conjunto con mi trabajo, que tiene que ver con integración social y salud, que tiene que ver justamente con mi vida y con la rehabilitación emocional, física y todo lo que tiene que ver con poder avanzar, con la resiliencia, con la adversidad. Y de cierta manera, la adversidad se atraviesa en todas las aristas de la vida diaria. Anita, ¿qué tenés? Ahí aparece. Aparece en... Anita, ¿qué tenés? ¿movilidad reducida? Claro, me manejo en silla de ruedas. Además de no mover las pernas, no puedo mover los dedos de las manos. Ah, y este... Se llama cuadriparecia. Claro, claro. ¿Y hace mucho de este accidente? Hace 18 años. Ah, 18 años, claro, hace mucho, mucho tiempo. Y sin embargo, tu anhelo, tu deseo era, pese a todo, ser mamá. Y lo lograste, ¿lo pudiste hacer? Sí, la verdad que sí, fue... Creo que toda la vida tuve ese anhelo, justamente, y desde muy chica, desde muy chica ya sabía que iba a ser mamá. Y por lo pronto, bueno, como bien dijiste, el accidente fue hace bastante tiempo. También me llevó a pasear, por decirlo de alguna manera, por varias clínicas de fertilización asistida. Hice tratamiento, sin resultado, y de cierto modo ya había bajado los brazos. Ajá. Y tiempo después, bueno, hace tres años, tres años y medio, un poquito más, embarazo mediante. Conozco a una persona, se da la situación del embarazo, cosa que me choquea realmente, me impactó mucho para bien y para mal, porque uno se hacen muchísimas preguntas, ¿no? ¿Qué clase de madre puede ser? ¿Cuánto puedo ofrecer? ¿Cómo lo puedo dar? ¿Cómo lo puedo ofrecer? ¿Qué ayuda puedo llegar a tener? Lo cierto es que es una decisión que no era una decisión a tomar desde ya, sino la decisión de poder ponerse la camiseta de mamá sin tener tantos miedos, sin tabú, sin prejuicio, pero realmente sí sabía que afrontaba un embarazo de alto riesgo, que de hecho lo fue porque mi nene nació, porque yo tuve una neumonía bilateral, a los siete meses de embarazo. Ajá. Entonces. Prematuro. Exacto. Entonces estuvimos intubados los dos, con riesgo de vida, así que lo conocí unos 15, 20 días después, después estuve en neo, en terapia intensiva de bebés, pero bueno, resultó fructífero todo y poquito a poco salimos y acá estamos. ¿Y cómo, Anita, cómo está él hoy? Perfecto. No, la verdad es bárbaro. Ahí lo escucho. Ahí se escucha. ¿Y el día a día tuyo, Anita, cómo es? Hago muchas cosas. La verdad es que soy una persona muy activa, me mantengo muy activa, más allá de las limitaciones y condiciones que uno pueda tener. A ver, Pipi, ¿quién mami está hablando? Me manejo diariamente, estudio, estoy estudiando psicología, estoy estudiando una tercera carrera, soy comunicadora, en realidad estudié locución, estudié publicidad, y bueno, me manejo, tengo un programa de radio, hago multimedia, hago sesiones de fotos, todo en pos y en virtud de lo que es los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, como también diversas temáticas referentes a la integración, que no solamente ponen el eje en la discapacidad, pero en mi caso, particularmente, desde que me levanto hasta que me acuesto, mi día transcurre en llevar a mi nena al jardín, en irlo a buscar, en volver con él sobre la silla, que es algo generalmente muy llamativo, él se sube arriba mío de mi silla, entonces venimos por la calle y la gente nos mira, nos ayuda, pero no desde una mirada condescendiente, sino la verdad, la gente muy solidaria, se acerca mucho, nosotros pedimos ayuda, una de las cosas que siempre promuevo es que las personas con discapacidad podamos decir qué es lo que necesitamos, qué es lo que la gente nos va a decir, necesitas una mano, pero no sabe cómo, entonces yo creo que es un trabajo mutuo, yo no lo dejo tanto en el entorno, el hecho de intentar cambiar la mirada social es todo un trabajo que lógicamente va a avanzar paso a paso, lentamente y ladrillo por ladrillo, porque sola no lo voy a poder hacer desde ya, somos muchas personas que trabajamos en esto y poquito a poco vamos avanzando, pero creo que en ese día a día en el cual vos estás haciendo hincapié y me estás consultando, es donde vemos los resultados. Dino. Hola Anita, te consulto, ¿cómo es el día a día en el caso de la crianza de tu hijo? ¿Tenés algún tipo de asistencia? Él seguramente debe entenderlo, los chicos a veces entienden la situación y suelen ayudar, es entendible, pero quería saber cómo es el día a día, también destacar que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad insta en el artículo 23, poner fin a la discriminación que pueden recibir las personas con discapacidad, seguramente en tu embarazo habrás recibido algún tipo de comentario de ese estilo por parte de los médicos o por parte de cualquier tipo de persona en el ámbito de salud, pero destacar esa acción del día a día, cómo es la crianza con tu hijo. Bueno, te divido un poco las preguntas, lo cierto es que yo estuve muy contenida por un equipo de medicina de alto riesgo y no he tenido particularmente alguna visión negativa, desde ya que existen y en la calle uno lo puede ver. En mi caso mucho no se notaba porque engordé un kilo y medio en el embarazo, entonces no se notó mucho, pero sí a la gente que se lo comentaba le asombraba mucho, desde un lugar también como, qué locura, eso sí es algo que, bueno, que no tiene, intenta mostrar de cierto modo que uno puede o que uno está intentando especialmente en el embarazo. Hijo, ahí está. No hay problema, Anita, no te hagas. Perdón, el día a día. Pero es el día a día. ¿Por qué me preguntan el día a día? Claro, ahí está el día a día. Anita, y... Bueno, y sí tengo asistencia en casa, tengo asistencia para mí, que los chicos, como decía Pablo, o me equivoqué. Fino, Fino, Andrés. Fino, Andrés. Como decía Andrés, naturalizan todo, realmente. Más allá del entendimiento que, sí, claro, que entienden todo, y por ahí les cuesta procesar, ¿no? El para qué, el por qué. Ahora justo estamos en esa etapa de preguntas. Y para ellos son, para él, ellos, mis asistentes, que van rotando, son como amigos, personas que entran, que juegan con él, que me ayudan, y de cierto modo como que se van armando los códigos. En este momento me están dando una mano también, así que la verdad que siempre muy agradecida, de un lado y del otro, porque mi nene también es una personita más que opina, acepta, y de cierto modo entiende que hay alguien que está para ayudar a mamá, y que hay alguien que está para ayudarlo a él, y que en el caso de que mamá no pueda, ahí sí le va a preguntar a otra persona. Anita, la última y agradecerte el contacto. Bueno, ¿qué es lo más lindo para vos desde tu experiencia de la maternidad? Y yo creo que las respuestas, las respuestas por hoy que lo tengo como lorito parlantín, las respuestas que le ofrece, no solamente en el lenguaje hablado, en el cariño, en el afecto, en el modo que, en el que me demuestra la necesidad que tiene de su mamá, yo hace poquito estuve muy grave de salud, ahora hace una semana que perdí a mi papá, que hubo pérdidas en la familia, hubo ausencias, que él tuvo que transitar, y eso es duro para cualquier chico, así como para nosotros los adultos. Por lo tanto, creo que la respuesta está la satisfacción del día a día, las pequeñas alegrías, esto que uno va encontrando para poder seguir, para poder afrontar las situaciones que nos atraviesan a todos, y eso es lo más lindo y lo más valioso que puedo decir que tengo, porque valió la pena tomar la decisión de continuar un embarazo, y que es tan libre la decisión, y la verdad que un embarazo sola, como mamá soltera, sin pareja en este momento, realmente es un desafío. Siempre digo, tiene sus pros, tiene sus contras, uno se va a frustrar, se va a encontrar enojado, molesto, muchas emociones se nos van a cruzar, pero en ningún momento hay un cierto arrepentimiento, por decirlo de alguna manera, porque tiene un disfrute y un goce muy valioso realmente. Anita, gracias por tu testimonio, por compartir la historia con todos nosotros, felicitaciones por seguir siempre adelante, y bueno, un cariño grande también para vos y para tu hijo, gracias. Bueno, muchas gracias, un beso grande, y un abrazo a todo Santa Fe, donde también vive mi familia, así que bueno, muchas gracias por contactarme, un beso grande mío y de Elisandro. Anita Massini, justamente hablábamos en el Día de la Madre, cómo seguir superando obstáculos, seguir adelante, superar barreras en pos de lo que uno anhela, lo que uno desea, en este caso la maternidad, sufrí un accidente de tránsito 18 años atrás, ella tiene 40 años, sin embargo, pese a todas las dificultades, sigue adelante, y hace 3 años que es mamá. Estás en modo año.